Señor alcalde, comisionados de estejos, cofetaría de Santo Niño, autoridades locales, pregonero, reina y damas y mantenedor 2018, queridas reina y damas 2017, familiares y amigos, guardiolos y maniolas, buenas tardes a todos. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Parece que fue la semana pasada cuando me encontraba aquí, dando mi discurso de bienvenida como mantenedor 2017, y ya ha pasado un año. Recuerdo que en ese discurso decía que la reina, damas y yo mismo, queríamos hacer que este año fuera especial e inolvidable. Para nosotros lo ha sido. Ha sido un año increíble, que nos ha dejado unos recuerdos inolvidables, y una experiencia que recordaremos siempre, y espero que para todos nosotros sea de la misma manera. Como mantenedor, he tenido el privilegio de ser testigo de vuestra participación y disfrute de las fiestas y de todos los eventos que durante todo este año se han ido programando. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento y a la Comisión de Pestejo por su esfuerzo, trabajo y dedicación. Gracias a todas las asociaciones, personal del Ayuntamiento, policía local, protección civil, banda de música, banda de cornetas y tambores, al coro de la iglesia, meña de los cimbales, proyecto Tukin, y todos aquellos que con su colaboración trabajáis con tanta ilusión para hacer más grandes nuestras fiestas. Como no, a la reina, mi sobrina, a las damas, Miriam, Ángela, Victoria y Silvia, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir con vosotras las fiestas y cada uno de los eventos en los que se requería nuestra presencia. Gracias por vuestro cariño y vuestra entrega. A los padres de las damas, Pepa y Jesús, Maricarme y Ángel, Maricarme y Ángel, Uri y Pablo. Lo habéis disfrutado igual o más que vuestras hijas. Ha sido un placer haber compartido tantos momentos y tan buenos momentos juntos y haberos conocido un poco más. Y por último, a mis amigos, a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, en especial a mi hermano Mario, que también has sabido capitanear todo este año en lo reinado. Solo puedo decirte que gracias por tu compromiso total y tu profesionalidad en cada una de las cosas que has hecho. Gracias de verdad. Guardiolos y Guardiolas, las fiestas de 2018, en honor a nuestro Patrón de Santo Niño, dan comienzo. Intentad olvidar las preocupaciones diarias y junto a vuestros vecinos, amigos y familiares, disfrutad de unas fiestas que están hechas por y para vosotros. Visitar a nuestro Patrón de Santo Niño y acompañadle en sus procesiones y asistir a todos los eventos organizados que con tanto trabajo e ilusión la Comisión de Pescejos ha preparado para vosotros. Por último, deciros que me siento muy orgulloso de pertenecer al pueblo de la Guardia, de su gente, de sus tradiciones y de su vida. Durante todo este año, si hay algo de lo que me he dado cuenta, es de la enorme suerte que he tenido de nacer aquí, en el pueblo de la Guardia. Que tengáis todos unas felices fiestas, ¡Viva la Guardia! ¡Viva el Santo Niño!